A ver amiga, rápido, dame lo que traes ahí, rápido, necesito las monedas, rápido amiga, mira ya las estás tirando, rápido, como que nada más traes esto, 11 pesos, 11 pesos, a ver, abre la bolsa, abre la bolsa, rápido amiga, la bolsa, dame el celular, dame el celular rápido, busca el celular y dámelo, donde está, como que este es tu celular, no, eso no lo ocupo, este es tu celular, está bien viejo, no, 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 guárdalo, guárdalo, abre la cartera, abre la cartera, como que nada más, es lo que tengo para el camión por favor, déjame de perdido 10 pesos, no, dámelos, 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 como que nada más traes 31 pesos, No es lo que yo traigo, no, 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 a ver, bueno, ten, 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 guárdalo y guarda esto también, el celular es, guárdalo, hazme caso, guárdalo, dame, dame, mira, este también guárdalo, 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 no, 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 por favor, necesito que lo guardes, por favor, guárdalo en la bolsa, hazme caso amiga, yo sé lo que te digo, y esas flores, ¿para quién son? No me las quites, por favor, voy a ver a mi papá ¿Esas flores? ¿Dónde está tu papá? Voy a ver al hospital Yo no sé por qué me estás dando esto A ver, ¿ya comiste algo? No, 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 no he comido ¿No has comido? No, no traigo comida Ten esto, ten esto, ten Para que comas algo tranquila, ¿ok? Tranquila ¿Traes reloj? Enséñame las muñecas, ¿traes reloj? No, no, no traigo reloj ¿No traes reloj? A ver, ten, ese es uno de los mejores y de los más caros Guárdalo en la bolsa, pero llámela, por favor Guárdalo, ¿ok? ¿Qué? ¿Estás robado? ¿Qué? ¿Esto es una broma? A ver, ven, acompáñame de este lado No tengas miedo, tranquila, tranquila No te voy a hacer nada ¿Cómo te llamas? Jennifer, pero ya me tengo que ir porque se me va a pasar mi camión ¿Cómo te pasa tu camión? Allá ¿Para allá? Ah, bueno, te vamos de este lado entonces ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a mi papá A ver, tranquilízate, tranquilízate No me te voy a pedir nada, no te voy a pedir nada, tranquila Vamos a donde está tu papá, por favor, tranquila Te asustaste, ¿verdad? Sí, yo no sé quién eres Yo sé que tú a mí no me conoces Yo lo tengo clarísimo Pero yo a ti sí te conozco Me hicieron llegar a mí unos mensajes Ahorita te voy a decir quién, dónde y cuándo me llegaron Y él te dijo Yo no sé si esto es una broma A mí no me interesa nada No, 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 mira, tranquila Yo no te quiero quitar tu tiempo De hecho, ya me tengo que ir ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a mi papá ¿Vas al hospital? Sí, voy a ir a ver al hospital ¿Qué le pasó a tu papá? Tiene una enfermedad muy grave Del hígado y... A ver, tranquila, amigo No te voy a hacer nada Yo no soy una persona mala Tranquilízate Sí, yo sé que no eres una persona mala Pero ya me tengo que ir Yo sé Me está esperando mi papá en el hospital Ok, y ahorita vamos a ir para allá Yo te puedo acompañar si gustas Tranquila, déjame te explico qué pasó Ok Me dijiste que tiene una enfermedad en el hígado, ¿verdad? Sí, él tiene una enfermedad en el hígado Cirrosis porque... Cirrosis? Sí Él está tomando muchos medicamentos Y está muy mal, pero... Uy, eso es muy malo Mira, mira, discúlpame Mi nombre es Pepe, mucho gusto Mi nombre es Pepe, ok Discúlpame por la manera en cómo te abordo Pero tengo que explicarte qué pasó Unas personas me hicieron llegar unos mensajes Diciéndome Que tú le estás pasando verdaderamente mal Que trabajas en una tienda de conveniencia ¿Es cierto eso? Yo no sé cómo sabes eso En serio, yo no sé... ¿Trabajas en una tienda? Sí ¿Qué haces en la tienda? Soy cajera Cajera ¿Cómo te va de cajera? Pues bien, me alcancé para mis camiones De hecho, ya me tengo que ir Te estoy comentando Tengo que ir a ver a mi papá Está muy grave Y no te puedo hacer ahorita... Si quieres te puedo acompañar Sin problema Digo, ya abriste la gelatina Ves que está buena La comida está buena Traes dinero en la cartera Te puse un reloj Te puse un celular muy bueno y de marca Bueno, está bien Tranquila, no estuve una persona mala Yo sé que tú te llamas Jennifer Que trabajas en una tienda de conveniencia Tranquila, de verdad No pienso hacerte absolutamente ningún daño Al contrario Quiero ayudarte Pero ya me tengo que ir Me está esperando mi camión Yo no sé qué... Pues me imagino que es aquel camión que pasó allá, ¿no? Pues es el único que pasa por esa esquina Sí, ya se me fue mi camión No, 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 no A ver, tranquila, tranquila Jennifer Yo te puedo llevar, tranquila Yo te puedo llevar Tengo un coche y te puedo mover Tranquila No, yo no puedo estar esperando ¿Estás a tiempo? No, no, no Ya me tengo que ir, ya Ya, 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 ya A ver, tranquila, tranquila Yo te puedo llevar Confía en mí Háblale a alguien si quieres Traes un celular nuevo Mándale la ubicación en tiempo real Para que puedas saber dónde estamos Y todo Vamos hacia el hospital Mi intención es únicamente ayudarte De verdad, Jennifer Yo no sé si esto es una broma No es una broma Al contrario Ahorita te voy a explicar más adelante Quién me mandó Y por qué me mandaron ¿Te parece? Vente, vente conmigo No pienses mal, en verdad No pienses mal A ver, Jennifer Ya llegamos, tranquila Aquí está el hospital Si quieres, este Espero aquí afuerita O Tranquila, no llores Todo va a estar bien Yo sé que va a estar bien Es que tengo que entrar a ver a mi papá Ya está muy mal Eh, mi fe Aquí te espero Voy a estar aquí en este lado Mira, a este lado Aquí te espero Ok, corre, corre, ve ¿Qué onda Jennifer? ¿Cómo te fue? Bien Ya un poco mejor Me dijeron que está más estable Sí, está estable tu papá Sí, ya Qué bueno ¿Qué te dijo de las flores? Le gustaron mucho Me dijo que gracias Y que hace mucho que no le regalaban flores Ándale Pues ya ves, ya le hiciste el día Gracias a esos detalles Tu papá se va a sentir mucho mejor Eso me quedaba clarísimo ¿Verdad? Sí De hecho me dijo algo muy extraño Que le dieron un abrazo a A mi tío y ¿A tu tío? Sí ¿En serio? ¿Y no tienes más familia? ¿Solo tu tío? No, no tengo más familia ¿Y tu mamá dónde está? No tengo mamá Fueyece hace muchos años Fueyece hace muchos años Lo siento mucho, Jennifer Mira Jennifer Yo te quiero explicar algo Sé que has de estar sacadísima de onda Por cómo te abordé hace ratito ¿Te acuerdas? Mira Hay varias personas que me dijeron Que la estabas pasando mal Referente a la cuestión económica Varias personas me refiero A la persona que es dueña De la tienda donde tú trabajas Tanto la hija Como la señora Son la hija y la señora Con la que trabaja Sí, doña Mari Doña Mari, exactamente Me habló Me mandó un mensaje Me dijo Pepe, por favor Mira Aquí tengo una trabajadora Que me ha platicado mucho Referente a las enfermedades Con las que cuenta su papá Quiero pensar que tú le contaste Sí Y me comentó que tú le habías pedido Un préstamo ¿Es cierto eso? Sí, yo le pedí un préstamo Para lo mismo Para los camiones Para lo de mi papá Me ayudó mucho ella Siempre me ayudó ¿Cuánto le pediste? ¿Puedo saber? Cinco mil cuatrocientos Por ahí Cinco mil cuatrocientos pesos ¿Y te los prestó? Sí, ella es muy buena Siempre me ayuda con todo Me ayudó con esta situación Y me ayudó con otras Que pues mi papá ha tenido complicaciones Durante todo este tiempo Y dentro de Ubers Vivis Todo eso No, tranquila Mira Jennifer Te invito a un refresco ¿Quieres un refresco? Ok Sí, tranquila Ya no va a pasar nada mal Ok Vente conmigo Bueno Ya vamos a la otra tendida Que está aquí en la esquina Porque aquí están los refrescos calientes Y me quería Jennifer La verdad es que Discúlpame Te ofrezco una disculpa enorme Porque te asusté mucho hace ratito Sé que te molestaste al principio Pero no lo hago más que para ayudar De verdad No lo hago más que para ayudar Más que para Para ayudar a las personas Que más lo necesitan A eso me dedico Yo me quería Jennifer Te quiero confesar algo Bien rápido Bien breve ¿Sirves este coño? ¿Esto que traigo aquí? Sí Bueno, mira Déjamelo quito Chavos Ven, gracias Ellos siempre están conmigo Ellos siempre están conmigo Ellos siempre van a ayudar Me están marcando Sí, sí Te espero Bueno ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Acabé de fallecer mi papá No me digas eso Jennifer Tranquila Por favor No me quiero seguir con esto No pasa nada No pasa nada Vamos Te acompaño Para ver No 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 Jennifer Jennifer Vamos Vamos para allá Vamos a soltar Yo te puedo acompañar A lo de tu pelea Vamos Tranquila Por favor Tú voy a estar contigo No te voy a soltar De verdad Ven conmigo Por favor Ven conmigo Yo te acompaño Qué fuerte Dios mío Nunca nos ha pasado algo así Creerme que no la voy a soltar La voy a apoyar hasta el final Hasta que Lo que necesite Lo que necesite Te voy a apoyar Jennifer Yo te ayudo Dame tu bolso Ven Ven, ven, vamos Por favor Acompáñanos Ven Por favor Ok Tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tu papá Por algo quería ese abrazo a tu papá Ven, vamos Ven, yo te acompaño Por favor Tranquila Ok Todo va a estar bien Jennifer Tienes que ser fuerte Vamos Te acompaño Te acompaño Para hacer todo el papeleo Para ver cómo Que procede Yo te voy a ayudar No te preocupes De verdad No puedo Tranquila De verdad Todo va a estar bien Ok Pudiste ver a tu papá Chicos Ayúdenme por favor Chicos Ayúdenme 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 por favor A acomodarla Ayúdenme Ayúdenme Aquí Aquí siéntala 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 A ver Acuéstale aquí Acuéstale Ponle el pie Ponle el pie Por favor Ponle el pie Échale aire Échale aire Por favor Tranquila Tranquila ¿Estás bien? Tranquila Jennifer Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok Acomódale las piernas Por favor Acomódale las piernas Tranquila 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 ¿Te sientes mal? ¿Qué sientes? Háblame Jennifer Por favor Jennifer Háblame por favor ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No puedo seguir así A ver ven Ponte lo que estoy ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me hace que Estás en shock ¿Sí? A ver ven Vamos a consultar Tráete sus cosas por favor Tráete su celular Y la bolsa por favor ¿Ok? Ahorita que le hablamos A su tío Pepe Sí por favor Sí 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 para que venga Su tío también ¿no? Sí Véngase Véngase Tranquila Tranquila Otra vez Otra vez Es que se me hace Que está descompensada Sí 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 Déjame ver Si la puedo cargar Pues ahorita Buscamos Pregúntale si tiene El contacto de su tío Pepe Es que se me hace Que no puede caminar Vente Háblale a Chuy Háblale a Chuy Para que me apoye Con el doctor Jennifer Mira tu papá Ya está en el cielo Ya te tranquilizaste ¿Qué te dijo el doctor? Te dio un bajón ¿verdad? Mira Ahorita ya viene en camino Tu tío Ya viene para acá Te va a apoyar Ya le logramos contactar Te va a apoyar Para el papeleo Te va a apoyar También para Para todo lo que se requiere Para aquí el hospital Para que te entreguen El cuerpo de tu padre Mira Lo único consuelo que queda Es que viviste con él Lo viste hasta el final Inclusive pudiste Traerle flores Sé que no puedes hablar Lo siento mucho Perdóname A lo mejor sé que no es momento Mira Ya te voy a dejar en paz Para que estés con tu papá Ya viene en camino tu tío Te puedo preguntar algo Ya por último Jennifer ¿Tienes donde Poderle Santa sepultura A tu papá? No Doña María No va a poder ayudar con eso A tu mami ¿Dónde la ¿Dónde la sepultaron? En Puebla ¿Era de un familiar? De ahí era mi familia Ok Mira Quiero que no te preocupes Ya te digo Tu tío viene en camino Te va a apoyar con todo el papeleo Y mira lo que te quiero entregar Para que dejes de preocuparte Para que compres Todo lo necesario En cuanto a A lo sucedido Con tu señor padre Tómalo por favor No lo puedo Tómalo Es para ti de verdad Yo no te lo voy a cobrar En lo absoluto Lamento mucho Que haya sucedido así Esto es algo muy serio Yo no puedo estar con bromas No estoy bromeando Es para ti De verdad Yo no sé que quieres Lo único que quiero es eso Te digo Me contactaron para ayudarte Doña María Justamente Y su hija Tómalo por favor Tómalo por favor Tómalo Es para ti De verdad Siento mucho lo sucedido Siento mucho que haya terminado así No me voy a ir de aquí hasta Hasta el final Hasta que Todo estés bien Ok Te puedo dar un abrazo Sé que lo necesitas mucho Ok Tranquila Tranquila Todo va a estar bien Ok Tu papá Ya está en el cielo Ya Te va a cuidar desde allá Y eso Cuárdalo En verdad Es para ti Tómalo Por favor Es tuyo Ok Aquí voy a estar Ve adentro Ahorita viene Tu tío Te va a apoyar Ok Voy a estar aquí Esperándote Ok Si quieres ve adentro Y aquí estaré un rato Ok Ok Recuerda Tu papilla Está en un lugar mejor Ok